Una joven resultó herida en el brazo derecho con un casco de botella en un momento que compartía la tarde del pasado domingo en un colmado en la zona alta del municipio de Tenares. Jamelín Gerardo Rosario fue ingresada a un centro de salud de esa ciudad tras presentar herida cortante en cara lateral del brazo derecho que se la ocasionó una persona hasta el momento desconocida. Según la lesionada, una joven se le acercó y sin mediar palabras le ocasionó la herida que presenta. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.